Nos vamos en un viaje por el mundo El día no es de lluvia ni es de sol Y tú conocerás varios imperios Desde Cuba irás de Egipto y a Japón Mirando el faro girar, la giradilla posar Súbete a mi alfombra que nos vamos a pasear Hasta Santiago a pie, hasta Santiago a pie Súbete a mi alfombra que nos vamos a pasear Llegamos ya, es Egipto en África El desierto verás, los camellos de verdad Las pirámides de Egipto y hasta el rey de los marjás Ay, la, 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 la En arenas del Sahara se dice jandurila Ay, la, 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 la Sí, más ten, un niñito en el Japón Konnichiwa, konbanwa, wakata Este es el imperio del sol, estos son los números, bebé Vamos a contar en japonés, digan buenos días Konnichiwa, y los números también Ichinitza, chinoninogo, ichinitza, chinonino, chinoninogo Ichinitza, chinoninogo, ichinitza, chinoninogo Es un trabalenguas, sí señor, ahora cuenta en español 1, 2, 3, 4, 2, 6, 5, 3, 1, 4, 2, 6, 5 Es un trabalenguas, sí señor, hasta dicho en español Hasta Santiago a pie, hasta Santiago a pie Ey, ¿qué pasó? Es moza que despierta nuestros sueños La historia de la gran humanidad Paseaba por la Habana y por Egipto Y en Japón hasta decía Konnichiwa Ja, 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 ja Arigatou gozaimasta ¡Ay!